1, 2, 3, RITMO Y esto es el super sólido de sensación latina del Ecuador En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicerro, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito escritorio, me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor